Y bueno pues jóvenes vamos a la música de Cenos por parte de Sonido Vález y que les parece si trabajamos esta grabación sabrosa para la gente que sabe y conoce de la buena música una grabación que ha llegado especialmente para todos ustedes y claro que si no podría faltar la excepción porque hoy pues vamos a quemar este tema para la gente que nos acompaña aquí en San Juan de Aragón Vamos a dedicar esta grabación para el rabo de la organización Zaragoza el tema que nos dice una cumbia sabrosa ¡Vamos a bailar! ¡Vale el ritmo! ¡Oye ese tema sabroso! ¡Allá! ¡Vale el ritmo suave! Ya llegó el concepto de Sonido Clásico esta noche ¡Allá! ¡Como dice! ¡Salud dice para Ángel García! Sonido Caribe 66 ¡Para la banda del patama! ¡Y seis! ¡Oye que sabor! Para los chicos serios San Juan Bautiza Esta noche Robertín y Arturo Esbochi Para Jessica Algodones y Sapo ¡Échale! 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 Para el choche, dice, para el choche, dice, cumbia sabrosa, dice, para el sonido del chango, hoy nos acompaña, sonido del chango, que sabor, salud, dice, para el talachas, toda la banda de Texcoco hoy, para el padre y venga, el gen del banco, Dani Neva, toda la banda que nos acompaña desde Texcoco, vamos a bailar con sabor, toda la banda de los de los aires, ya llegan los compadres del alcohol, Kike y Mohamed, y Rodolfo Ramírez, dice, Andele que es sabón, andele para el caballito, que tal dos rocas inalcanzables, ritmo suave, ritmo suave, Todo para la zona, hincha, especialmente para Marvin y Carlita, los reyes de la cumbia, allá en Guadalajara, de parte de Oscar, cumbia sabrosa, Va para mi canalito, Y sé, y sé, y sé, y sé. Solo me no se hace para el sonido crazy, que hoy nos acompaña, Para mi carnalito Roque Allí en las Islas Marías De pato de Cijo Moreno y ese Tila ¡Cállale! Para mi gente más bandera De Texcoco De la familia de Jorge Para el Máscara Hoy, Mañana y Siempre Otro cachito, otro cachito Para el Guarura Alias el Chiquilín Que ya se enamoró de la La Güera de Azul ¡Ya se va! Para el Goy y los Gallitos El Tiny y los Tiny Toons Esta noche la banda Saludos para la Comisión Sol Y Elegancia Latina Para el Sol de Gatepéz Y Lupita de San Vicente Esta noche para los chamacos de la Ascensión Divo, Beto, Manuel y Diego Para el Cachita y Sin Sonido ¡Bien! ¡Vuelvo a ti!